A Suba llegó tu Bogotá local. Bienvenidos, esto es una fiesta de sabores. Llegamos a Suba, una de las localidades más grandes de Bogotá. Y los invitamos a que se suman con nosotros a esta fiesta de sabores en Hola La Chulada, donde van a encontrar muy buenos precios y comida de fin. Suba es la localidad con más humedales en Bogotá. Guaymaral, La Conejera, Juana Amarillo y Córdoba. Con más de 1.300.000 personas, suba a la localidad más poblada de Bogotá. Estamos aquí con Paola, la creadora y dueña de estos majares. Paola, ¿cómo inició Hola La Chulada? Hola La Chulada nació de un emprendimiento con mis amigos, con mi esposo, y básicamente porque nos gustaba mucho el tema de la comida rápida. Entonces iniciamos desde el apartamento de mi casa, con un carrito de comidas rápidas, trabajando durante tres meses muy, muy fuerte para lograr lo que obtenemos. Precios. Bueno, yo les cuento que van a poder conseguir precios desde 12.500 pesos hasta 42.000 pesos y van a conseguir muchos plus en todos nuestros productos. ¿Cuál es el producto estrella de Hola La Chulada? Bueno, nuestro producto estrella es nuestra burger que es una y ahorita tenemos nuestra Pincho Burger, que es un producto totalmente nuevo para que ustedes puedan probarlo. Y adicional a eso no se pueden quedar sin probar la pizza de nosotros. Por ahí nos contaron que esta hamburguesa es una propuesta para participar en el Burger Master 2022, que trae esta delicia. Bueno, nuestra Pincho Burger, así como ustedes la pueden ver, es una burger súper colombiana porque ¿quién no se ha comido un pincho en su vida? ¿Cómo llegamos acá? Bueno, aquí es muy fácil llegar. Nosotros estamos ubicados en diagonal del portal de Suba, frente al Paso Plaza o a la Velara. Súper fácil llegar a nuestra casita en Exo. 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 Exo.